Estamos aquí ya con Sergio Asencio Barba, irapuatense, empresario. Bienvenido, Sergio. Gracias por estar aquí. Gracias por tu invitación. Bueno, pues empezó a sonar su nombre, lo hemos comentado en algunas columnas, como aspirante externo del Partido de Acción Nacional para la Alcaldía de Irapuato y decidimos invitarlo a platicar con él. Amablemente, Sergio, accedió. Gracias, Hernando. Pues la inquietud es la siguiente. La política es más complicada que nunca hoy, la estamos viendo. Los políticos reciben muchos reclamos. Pareciera que los alcaldes tienen poco margen de maniobra para todas las broncas que se les vienen encima, la seguridad, el crecimiento de las ciudades, todo. ¿Por qué alguien como tú, muy exitoso en los negocios, de pronto se interesa en participar en la política? Gracias, Hernando. Les digo, ya estuvo, ¿no? Ya creo que es tiempo de que nos involucremos un poquito más. Los negocios que tenemos en el municipio lo requieren. No podemos dejar en manos de la inseguridad y las cosas como se vienen viviendo en nuestro país, en nuestro estado. Es mucho lo que tenemos de por medio y lo tenemos que cuidar. Es muy importante que metamos mano. Nosotros, como empresarios, estamos dispuestos a hacerlo y armar un buen equipo de trabajo y un proyecto en pro de Irapuato, que eso es lo más importante, Hernando. O sea, a lo mejor pongo en tu boca palabras que no son, así que tú aclárame. ¿Están viendo ustedes que los políticos tradicionales han fracasado? Mira, realmente le tenemos que cambiar, ahora sí, la cara a la moneda. Digo, ya han existido excelentes políticos sin estudios, pero es momento de que metamos un poquito la mano, ¿no? Como profesionistas, como empresarios, que metamos esa visión. Ahorita en Irapuato estamos buscando el tener una derrama económica constante, el que nos pueda generar más impuestos para que con eso podamos tener mejores programas de seguridad, mejores programas para toda la gente que lo necesita. Estamos seguros de que si podemos lograr eso con el posicionamiento que tiene Irapuato tan interesante y tan importante, vamos a lograr cambiarle la moneda a Irapuato. Nosotros traemos la encomienda de que Irapuato sea el corazón de México y estoy seguro que lo vamos a poder lograr. Sergio, se dedica a los negocios inmobiliarios. Has desarrollado fraccionamientos, edificios muy exitosos, todos ellos modernos, dándole un rostro diferente a Irapuato. No es la primera vez que los empresarios incursionan en la política. Recordemos Vicente Fox, Carlos Medina Plasencia, llegaron también con el mensaje de que los políticos, pues, hacían las cosas con otros intereses, no tenían la eficacia, no tenían la preparación. Los hombres que habían hecho empresas exitosas podían aportarle algo al Estado. Luego algunos decimos, bueno, pues, bueno, Vicente Fox como presidente no fue precisamente un hombre muy exitoso. Una nueva generación de jóvenes empresarios como tú, ¿dónde ven la posibilidad de recomponer las cosas? Por ejemplo, el tema de la seguridad que lo tocaste y donde pronto vemos que los políticos tradicionales, pues, a veces ya hasta se hacen a un lado, dicen, a ver, pues, ya puse un jefe de policía y el que se las arregle, yo de eso no sé, ¿qué harías tú en Irapuato? Donde ha habido manifestaciones públicas reclamando ya más seguridad, ¿no? Mira, donde estamos armando un proyecto ahorita originalmente, la gente con la que venimos trabajando todos estos proyectos me está haciendo favor de trabajar en proa de Irapuato, armando una carpeta con los principales proyectos para trabajar. La cuestión de la seguridad está complicada, sin embargo, tiene salida. Si nosotros hacemos uso... Yo estoy de acuerdo contigo, hay países del mundo donde estos de peores situaciones han salido. Sí, así es. De hecho, nosotros queremos, les digo que hay que meter el kilometraje a las patrullas que tenemos ahorita originalmente, con los activos que ya tiene el municipio, pero hacerlos más eficientes. La tecnología por medio de GPS es donde estamos tratando de incursionar, armando una serie de circuitos por extractos del municipio. O sea, tú ya estás arrastrando la... No, ya le tenemos que meter de lleno porque lo buscamos trascender en este proyecto y estoy seguro que lo vamos a poder lograr, pero vamos a chambear y vamos a ver esto. Tenemos un problema grave de elementos de seguridad, tenemos 755 policías en Igapuato, si mal no recuerdo, donde la academia no está siendo suficiente. Arramamos un proyecto ahorita bastante interesante de honor y justicia. Han cortado a muchos por exámenes de control de confianza, por exámenes de corrupción. Así es. Y realmente, en tres turnos, el 30% están o de vacaciones o están inhabilitados. O trabajan 48 horas de jalón y tampoco es posible rendir en esas condiciones. Sí, cuando se les da un premio, se les da un día de descanso. Entonces, vas a meterte a esos temas. Nos vamos a meter bien. Sí, sí, sí. Sé que no es fácil. Le vamos a dar con todo, Arnaldo. Vamos a entrarle bien de lleno, con fuerza, con ganas, y vamos a agarrar los mejores perfiles a esa gente que tiene ese amor por nuestro municipio y les vamos a pedir que nos vengan y que nos apoyen en este proyecto y que se la jueguen, así como me la estoy jugando yo, que tenemos un equipo de trabajo que sea conjunto. Bueno, déjame... Me quedo pensando en una cosa. Todo esto va a pasar siempre y cuando seas candidato del PAN al alcalde de Irapuato. Hay una aduana ahí anterior. En este sentido, ¿qué dicen los panistas? Te has reunido con ellos. El panismo de Irapuato es uno de los de mayor número de personas, incluso creo que comparado con el tamaño de población que es Irapuato contra León, te diré que hay más panistas irapuatenses militantes. Han gobernado mucho tiempo en el municipio, han sido exitosos políticamente, hace mucho tiempo que no hay una alternancia ahí que gobierna el PRI. ¿Qué te dicen? ¿Cómo te han recibido? Yo platico con ellos en el sentido de que le cambiemos la historia a Irapuato, que no busquemos los intereses personales a lo que está buscando cada quien en cada tres años que pasa esto. Les digo que se la jueguen por este proyecto, que sea diferente, que estoy seguro que después de tres años que estemos trabajando en los bolsillos de todos los irapuatenses vamos a sentir la mejoría desde el momento que entremos, pero que se jueguen el proyecto. Eso es algo muy importante que estamos hablando. Ellos están abiertos, están dispuestos a cambiar las cosas y estoy seguro que hay excelentes perfiles dentro del PAN también, que podemos hacer esta alianza. La dirigencia del partido, los factores reales de poder, las corrientes políticas que hay dentro del PAN. ¿Has hablado con todos ellos? ¿Estás haciendo esa tarea también? Sí, estamos platicando. Definitivamente traemos el mejor proyecto, Arnaldo. Somos los que más ganas tenemos. Estamos dispuestos a armar un parteaguas en nuestros negocios para dedicarnos de lleno a esto. Pero si las cosas no se nos benefician en este caso, pues vamos a armar esta carpeta y se la vamos a entregar a la persona. Pero la idea es que se desarrolle por irapuatenses. Yo espero que vaya a ser yo, porque soy la persona que más claro tiene ese proyecto en ese sentido. ¿Cuántos años tienes, Sergio? 37 años, Arnaldo. Estás chavo. Si no sale en esto, lo podrás intentar otra vez. Oye. No, ya no. Te iba a preguntar, aquí hay unos factores de decisión importantes. Han dicho que no se van a meter, han dicho que no opinan, pero se sabe que sí opinan. Aquí hay que hablar de las cosas como son. El gobernador del estado, Miguel Márquez, que además tiene colaboradores irapuatenses, se habló mucho de su secretario de Salud, que puede ser un prospecto. Tiene amigos irapuatenses. Sí. ¿Lo has platicado con él? ¿Lo has visto? No, sin embargo, tiene conocimiento del proyecto que traemos. El gobernador ha estado como muy alejado en este sentido para que la decisión se tome, pues de cierta manera en base a las encuestas y a los estatutos que tiene el partido. Pero tiene conocimiento del proyecto y trae conocimiento de las ganas que traemos. Tú has platicado con los otros candidatos. Se registraron tres, tres paneístas, ellos, el diputado Alfonso Ruiz Chico, lo entrevistamos aquí el miércoles pasado, Eduardo López Mares y el Güero Vargas, que ya fue alcalde, Luis Vargas. ¿Qué te dicen ellos? ¿Hay una buena lida, hay un buen ambiente? Bueno, y se habla también del exalcalde Ricardo Ortiz. Yo ya no entiendo este proceso paneste, donde primero se apuntan tres y luego hay cinco, pero bueno, ya habrá oportunidad de preguntárselo a Gerardo Trujillo. ¿Cómo está el clima entre ustedes? Bueno, es que yo lo que procuro, he platicado con pocos, voy a hacer la labor estos días de agendar una cita con ellos para poder platicar. Voy sobre la misma cuestión, Arondo. Vamos a trabajar para cambiarle la historia a nuestro municipio, que estoy seguro que lo podemos lograr. No corren el riesgo de dividir al pan. Si la decisión, hay que recordar que la decisión va a ser una designación. Sí, así es. Lo que vulgarmente se llama un dedazo, ¿no? Si te beneficia a ti, que veo que es lo que deseas. Y los panistas dicen, es un externo, ¿qué harías? ¿Cómo los conquistarías? ¿Cómo lograrías hacer que jalen contigo? Con hechos, con hechos, con lo que vamos a hacer, lo que vamos a desarrollar por Irapuato. No pensar en ese celo del sentimiento personal de cada uno, sino pensar en un progreso mayor que estoy seguro que nos va a beneficiar a todos. Es un principio de economía, les digo que si a todo el municipio le va bien, a mí me va a ir bien en este caso. Entonces, si nos vamos con esa idea y cambiamos la mentalidad, estoy seguro que vamos a lograr ahora sí que Irapuato se convierta en el gran corazón de México, que esa es la idea, ¿no? Oye, y un tema que pudiera parecer un poco personal, pero creo que también está sobre el tapete político. Eres Sergio Asencio Barba, eres familiar, cercano, sobrino de Rafael Barba. Sí, sí, sí. Muy conocido, el Gallo Barba, bueno, buen amigo además, al cual se le identifica como una gente muy cercana y muy influyente con el gobernador. También tiene sus detractores y sus críticos, también se dice que de repente influye además en cosas que no tocan. ¿Cuál es tu relación con él? ¿Te está empujando a él? ¿Eres el candidato del Gallo Barba? No, ese es mi tío, nunca he tenido negocio con él. Realmente las cuestiones como él las maneja, yo estoy trabajando totalmente independiente y por Irapuato, y vamos enfocado a eso. ¿No tendría la puerta abierta ahí contigo si llegas a ser alcalde de Irapuato? Pues no se lo he pedido ahorita en este caso, ¿verdad? Pero, y no se lo pienso pedir, realmente estamos en un proyecto y algo muy objetivo a Rondo. Tú tratarías parejo a todos los Irapuatoes, eres empresario, haces negocios, tienes competidores, tus competidores podrían sentirse confiados en que van a recibir un buen trato tuyo. Es que lo que he platicado con los empresarios, nosotros vamos a buscar un mismo fin, esa derrama económica que vamos a buscar va a ser por el bien de todos los empresarios. Todos tienen que estar por igual, ¿no? Porque yo tengo unos hoteles, vamos a beneficiar más a personas, tenemos que beneficiar al municipio en general, porque eso es lo que nos va a ayudar a armar este conjunto. Ayer estuvo aquí el delegado del PAN en Irapuato, Antonio Ramírez Vallejo. Nos confesó, le sacamos allá a Tirabuzones, que el perfil de las encuestas que se han hecho para Irapuato plantean dos temas centrales. Que el candidato sea un hombre no muy joven y no muy viejo, creo que es tu caso, y que no dependa para vivir de la política. Que sus negocios le den para vivir independientemente de su cargo. Creo que también reúnes el perfil. ¿Conocías este dato? Sí, 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 me lo comentaron hace algunos días. Creo que aquí lo más importante es que la honestidad no esté en predicamento, Arnaldo. Me educaron con la idea de maldito el peso que se gana pisoteando a la demás gente. No lo hemos hecho nunca, no va a ser la primera vez. Si trabajamos sobre ese principio, estoy seguro que vamos a cambiar las cosas. Eres nieto de un gran Irapuatense, un agente a la que yo respeto y aprecio mucho. Gracias, don Fernando. Don Fernando Barba, mezcua. ¿Qué te dice él? Don Fernando siempre fue amigo de todos los políticos, pero nunca le interesó la política. ¿Cómo ve que su nieto se meta ahora en política? Está muy grave ahorita de salud, pero está muy interesado en los proyectos. Le mandamos su saludo, le mandamos su saludo. Gracias, Arnaldo. Gracias. Su saludo está un poquito delicado en este sentido, pero lo trae muy entusiasmado el que, con las ganas que llegamos y que le platicamos de los proyectos que traemos por Irapuato y que estamos seguros que le vamos a cambiar el rostro a la moneda. Dice, yo de cierta manera ya cumplí en marcar una tendencia a Irapuato y es importante que se consolide esto. Y esa satisfacción es la que tengo ahí personal, que quiero que la tenga. Sí te dio un poco su bendición, digámoslo así. Sí, inicialmente andaba ahí como que un poquito reservado en ese sentido, pero está convencido. Es que decir qué necesidad tienes de ida. Está convencido, está convencido de que lo vamos a lograr. ¿Y qué piensas de tu adversario potencial en caso de que tú seas candidato? Él ya es candidato, en este caso, que es el diputado Gerardo Zavala, por ser por el Partido de Revolución Institucional, el único que se ha definido hasta ahora. ¿Cómo ves? ¿Podría ser una contienda de altura? ¿Podrían debatir civilizadamente? Bueno, esa es la idea. De hecho, compartimos por ahí el mismo gimnasio y me hizo un comentario que se me hizo, habló muy bien de él, me dice, si nos toca contender en este caso, me gustaría que fuera una contienda amigable. Le dije, Gerardo, es importante que hagamos propuestas, que juguemos por Irapuato y está totalmente... ¿Por qué decidís ir por el PRI? Por el PAN, perdón, y no por otro partido político. Bueno, realmente el PAN, soy... Mi señora es una idealista de corazón. Mi suegra estuvo trabajando por ahí con Maquillo y es de los Alcocer de Salamanca. Nos han inyectado mucho esa filosofía, esos estatutos tan bonitos que tiene el Partido Acción Nacional y estamos convencidos de ello. Estamos más inclinados sobre sus principios. Muy bien, pues mucha suerte de estar atentos a lo que pase. Gracias, hermano. Muchas gracias. ¿Cuándo se espera la decisión? ¿Tienes noticias? Se habla por ahí que en los primeros días de diciembre por ahí va a haber una noticia. En caso de no ser favorecido, Sergio, ¿continuarás participando en política? ¿Continuarás estando cerca del Partido Acción Nacional? Mira, primero terminar ese proyecto, esa carpeta, entregárselo a la persona apropiada, darle seguimiento para que se hagan las cosas que para nosotros es muy importante, pero ya desde el lado empresarial. Si nos metemos en esto de la política, vamos de lleno en esto. Si no, regresamos a donde estábamos. Muy bien. Te agradezco mucho que hayas superado la entrevista. Muchas gracias. Un diálogo muy franco y, bueno, pues siempre es grato conocer gente que está interesada en participar en política con otras ideas, ¿no? Con ideas de... Con ganas. No de lucro y con ganas. Con ganas y no de lucro, sí, exactamente. Mucho éxito, Sergio. Gracias, hermano. Gracias por ti. Déjame hacer una pausa. Tenemos, vamos a platicar en unos momentos más con la senadora Pilar Ortega del Partido Acción Nacional. También el tema es electoral, pero en otro sentido. La equidad de género, el respeto a la participación de las mujeres en la política, ya en la ley, pero que aún muchos no están convencidos de eso. Regreso después de una pausa.